¿Vale? Nos ponemos a la línea del fondo del campo, por favor. Formamos aquí la línea, nos ponemos a la línea del fondo, ¿vale? Vale, de la línea del fondo, ¿vale? Hacemos una línea a la delante. De la línea del fondo del campo, formamos una línea hacia la delante. ¡Bien! De la línea del fondo del campo, hacemos una línea hacia la delante. ¿Uno solo? Sí. Cada uno. A ver, dos, cuatro, seis. Dos, cuatro, seis. Sí, seis, sí. Vale, pues a ver, vosotros y vosotros hacéis otra. ¡No, no, no! No, no, no. No hay que pasar. Sí, no. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡No! No, 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 no! ¡No, no! ¡Ya! ¡No, no hay que hacer algo! ¡Gracias por ver el video!